Sí, son las 12 del mediodía y Notty Merell está recorriendo la calle, no para hacer notas, estoy recorriendo la calle para hacer las cosas mías personales, ahora voy a ir a sacar un tumor con el médico, y encuentro lo que encuentro, entonces no puedo dejar de hacer una nota de lo que me parece importante decir, comunicar. ¿De dónde viene esta agua? De ahí, un desagüe, pero el señor intendente ¿dónde está? No sé. Está ahí cerquita, puede venir. Vamos a mandarle un video para que lo vea. Exacto, sí, los felicito. Gracias. Está aquí nomás enfrente. Bueno, viene una nota por los colectivos y bueno, resulta que hay acá otro desagüe de agua, que no sé de dónde viene, vamos a seguirlo. Estamos viendo dónde viene el agua. Eso, yo estaba mirando, no sé de dónde. ¿Dónde viene? Allá atrás. No, y allá sigue para allá, así que voy a ver si es de la fuente. Voy a ver dónde es. Sí, va en medio de la fuente. Pero es un peligro esto, porque la gente no se da cuenta, pero ahí se patina. En agua y pasan el auto fuerte por encima. Ah, también. Viste, a ver si te pueden mojar un poco más. También, no se dan cuenta de eso. No, lo hacen a drag, Luis. ¿Te parece? Sí. Sí, no sé qué ni la locura de que lavan el auto. No, no creo que sea tan malo. Pero bueno, el tema es este, voy a ver un poco y le voy a mandar el video al intendente. No es la primera vez. ¿De dónde viene esta agua? Yo quisiera pensar que están desagotando la... ¿La fuente? Pero tendría que ir a otro lado la agua, la fuente. Justo a las paradas colectivas, donde la gente circula. Yo espero que no sea baño. Así que bueno, vamos a ver y le vamos a mandar el video al intendente. ¿De dónde? De acá. Ah. Tengo noticia independiente. Ah, pero bueno. Y veo las cosas que veo, las publico en las redes sociales y ya está. Y bueno, se entera por lo menos de lo que pasa. Sí, está buenísimo eso. Así que bueno, gracias. Yo estoy fomentando para que la gente haga lo mismo. Sí. O sea que usted con su celular ve algo en su barrio, donde sea, y dice, pasa tal cosa, ta, 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 ta. O sea, me manda el video, yo lo edito y después lo subo. Ah, el problema que tenemos ahora es el colectivo. Cada 20 minutos. ¿Por qué? Yo trabajo de una punta a la otra, tengo que ver 20 acá, 20 allá. Bueno, lo tengo que dejar porque tengo que ir para allá. Pero un gusto. Gracias, realmente. Chao. Bueno, la gente es muy amable. Vamos a ver dónde va este arroyito, dónde está el comienzo de la tarde. Vamos a ver. Allá vamos. ¡Suácte! Sí, 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 el culpable de toda esta inundación es la fuente. Ahí está, está rebalsando. Está rebalsando el agua allá en la fuente y es peligroso porque está llegando a la parada. La fuente está rebalsando. ¿No? ¿Qué es? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo veo que está rebalsando, ¿y hasta la calle? Sí, sí. ¿Quién es? ¿Él es el capataz? Allá los chicos son aquellos. Bueno, les pregunto a ellos. Fárbaro. Gracias. A vos. ¿Qué está? ¿Cómo andás? Tierra un poquito de agua. Pero no, no es. Pero llegó hasta la parada de colectivo. La llené bien hasta arriba porque tiene una pérdida y de un día al otro se vacía mucho. Si llega a quedar sin agua, se funde. Tiene una pérdida en un lado. No se sabe dónde. Ah. Sí. Y pero algún día hay que verlo, ¿no? Hay que arreglarlo. ¿Quién se carga de eso? ¿El intendente? ¿Querés que le mande un mensajito al intendente? No sé. Bueno, le mandamos un mensaje al intendente. Acá hay una pérdida en la fuente que hace que se tenga que desagotar cada tanto. O llenar cada tanto, mejor dicho. Hay que llenarla para compensar la pérdida de esas. O sea, lo que hay que hacer es solucionar la pérdida para que no tengan que estar llenando y haciendo trabajar las personas de más, ¿no? Porque están trabajando de más. Así que eso le diría al señor intendente. Así que bueno, que sea todo para bien y bueno, que tenga buen año. ¿Qué te puedo decir? Bueno, gracias. Un poquito de sentido de humor. Gracias. Gracias. ¡El amor de Dios! ¡El amor de Dios! ¡El amor de Dios! ¡El amor de Dios!